Este sábado 7 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, en el Centro Ambiental Fernando León Ríos, ubicado en Barrio El Encanto, en Quebradas, en Pérez Celedón, se llevará a cabo una jornada ambiental a cargo de la Fundación Sembrando Agua en el Cantón de Pérez Celedón. La intención es colaborar en la producción de arbolitos para la campaña del año 2020. Si alguna persona está interesada en participar, puede llamar al número telefónico 87630905. La intención de la Fundación Sembrando Agua, que está representada por diferentes organizaciones en Pérez Celedón, es realizar constantemente donación de árboles para proteger diferentes cuencas en el Cantón Generaleño. Asimismo, en la Fundación hacen un llamado para participar en este tipo de iniciativas. Gracias.